A la orilla de un río, si a la orilla de un río, uno construye su casa Cuando llegue la creciente, cuando llegue la creciente, toda su platica arrastra Pongámonos a pensar, ¿cómo se puede evitar? Para analizar los riesgos, al experto hay que consultar Por eso antes de decidir, no te puedes olvidar Que en tu municipio hay plan de ordenamiento territorial Consulta con tu alcaldía Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio